Hello Artis y bienvenidos otra vez a Quick Houdini. Hoy vamos a ver cómo crear un custom retiming para nuestros proyectos de Pyro. Antes de todo, debo dar las gracias a un gran amigo y seguidor de este canal, Carlos Suárez Mansilla, o para los amigos, lo vais a ver y escuchar como Carlos Mann. Él es quien nos ha hecho llegar esta pieza de código en Houdini para crear este retiming. Así que, muchas gracias Carlos, os dejo aquí debajo los enlaces para Carlos y los enlaces para Ágora. Y por favor, como ya sabéis, dadle mucho amor. Me dejo de enrollar y nos vamos directamente manos a la obra. Lo que hemos preparado esta vez es el ejemplo de una explosión. Muchas veces, cuando estamos haciendo nuestro trabajo en el estudio, el supervisor o el lead nos pide que al principio la explosión vaya un poquito más rápida. Y esto es normal, porque si vemos una explosión en la vida real, los cinco primeros fotogramas, eso es un parpadeo. Muchas veces, hacer eso usando el solver es más complicado que si usamos un retime. Entonces, un retime no solo nos va a permitir hacer la explosión más rápida al inicio, sino también nos va a permitir hacer este tipo de cosas raras. Si abrimos nuestra escena de Houdini, nos vamos a encontrar con algo parecido a esto. ¿Vale? Olvidaros de las luces, olvidaros de las cámaras, olvidaros de Solaris. Así que nos vamos a centrar en estos tres nodos, que es el ejemplo que hemos preparado, pero más en concreto en la explosión SIM. Así que vamos para adentro y aquí vamos a ver dos ejemplos. El primero es un poco más costoso a nivel de máquina y el segundo es más machine friendly. ¿Vale? No tiene... no pesa tanto. Esta primera parte, que es la configuración de la explosión, básicamente es tan fácil como crear un Pyro Configure y le damos Grand Explosion. Houdini ya nos va a setear como el nuevo Pyro Setup básico, ¿vale? Pero esto funciona con cualquier tipo de Pyro, así que no os preocupéis. Simplemente es que este de aquí lo hemos modificado un poquito a nuestro gusto. Nos vamos a centrar rápidamente en este ejemplo. Si queréis, lo vemos rápidamente, las pequeñas cosas que hemos modificado para que lo podáis comprobar vosotros mismos. Entonces, primero tenemos un punto, que va a ser de donde va a pasar todo, ¿no? Y finalmente, llegamos a la parte que nos interesa, la parte del Retime. Pero antes, pausa para el café. Perfecto. Vamos a ver en nuestra parte del Retime, que aquí tenemos un Convert BDB. Simplemente este Convert BDB lo estamos convirtiendo, este volumen, lo estamos dejando en BDB. Luego, para indicar qué parte va a ser la activa, porque aunque no lo estemos viendo, este Voxel, si lo vemos en Smooth Wireshade, vamos a ver que hay una caja gigante. Vale, pues esta cosa, esta caja, tiene información. Así que lo que podemos hacer es un BDB Active, que básicamente, si cogemos un Blast y borramos todo, hasta quedarnos con el Density, esta parte blanca va a ser la parte que va a tener información. Todo lo demás va a ser cero. Así que usaremos este Blast para meterlo dentro de nuestro BDB Active y poder sacar ahora mismo la parte que queremos, que es la parte que tiene Pyro. Todo lo demás no lo queremos. Y aquí llegamos al momento más decisivo. Sobre todo, vamos a correr este Wrangle, ya sabéis, en Details. Ya sabéis que un Wrangle lo podemos correr en Detalles, Puntos, Primitivas, Vértices y Numbers. Rápidamente, Detalles se va a ejecutar el código una vez. Primitivas vamos a afectar o vamos a querer modificar algo sobre las primitivas. Puntos, lo mismo, queremos afectar puntos, pues lo ponemos en puntos. Vértices, queremos afectar los vértices, lo vamos a poner en vértices. Y Numbers, acordaros que le podemos decir cuántas veces queremos que se ejecute, por ejemplo, el código. Le podríamos decir Numbers y queremos que el código se repita 20 veces, por ejemplo. Aquí, Carlos está definiendo tres variables. Una variable es el StartFrame, la otra variable es el EndFrame y la otra variable es el SubSteps. ¿Qué ha hecho luego? Ha generado un atributo que está cogiendo el frame, el ArrobaFrame, y le está restando el StartFrame. Y luego lo divide con el EndFrame y StartFrame. Luego, crea otro nuevo atributo y crea una rampa. Esta rampa nos va a permitir poder controlar nuestro volumen, el retiming de nuestro volumen. Y finalmente, genera un nuevo atributo para poder luego controlarlo desde el Timeshift. Entonces, el Timeshift nos va a permitir ver exactamente qué estamos haciendo. Si jugamos con esta rampa, vamos a poder cambiar nuestro volumen, nuestra simulación de Pyro. Evidentemente, si lo hacéis con la explosión, vais a ver que tarda más en mostrar los resultados. Pero si nos vamos al ejemplo de al lado, vais a ver que es un poquito más Machine Friendly. Tenemos nuestra curva aquí y vamos a ver que esto nos está generando este efecto de aquí. Pero si queréis, podríamos coger esto, lo podríamos dejar en normal. Y aquí podríamos ver, podríamos empezar a dibujar cómo queríamos nosotros esta curva. Queremos que al principio sea muy rápido, luego que baje, casi casi a cero, luego que suba, que baje. Y aquí vamos a poder ver esta mierda, porque es lo que acabamos de hacer. Pero veis que nos permite controlar mucho este volumen. Luego, si ya queréis indagar un poquito más en la escena, ya sabéis que podéis ver los otros nodos. Aunque bueno, se han hecho muy rápido y la intención no es hacer un estudio Oriented Program con estas partes. Pero vais a poder ver que los barriles, pues es un RBD muy cutre, muy básico, pero que más o menos, pues ya funciona. Así que, si tenéis curiosidad y queréis seguir indagando en la escena, vais a poder ver cómo hemos hecho esta parte. Y, evidentemente, un Limitless. Bueno, pues también si lo queréis ver. No tiene mucho misterio tampoco, pero aquí lo tenéis. Así que espero que os haya gustado y acordaros, like, subscribe o comentadlo con vuestros amigos. Esto es lo que nos ayuda más a crecer y que esto sea posible. Así que, muchas gracias y nos vemos en el próximo Quick Houdini. ¡Suscríbete al canal!